Hola mis hermosas y mis hermosos, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video, espero estén super super viendo lo mejor el día de hoy y como lo vieron en el título vamos a estar decorando este hermoso arbolito el día de hoy en una decoración muy pero muy tradicional, así que sin más que decir comenzamos este video. Pues así es mis hermosas y hermosos, ya llegó este día que yo estoy emocionadísima de decorar este arbolito y como les comentaba va a ser una decoración muy muy tradicional, yo les estoy mostrando las decoraciones, básicamente las esferas y otras decoraciones que he estado consiguiendo, se los grabé en un video de compras que si no vieron ese video el enlace se los dejo en la cajita de información y una tarjetita aquí arriba para que vean y lo vean. Pero básicamente voy a ocupar cosas que pues si ya tenía también en casa pero también voy a estar poniendo unas esferas rojas, unas esferas doradas, unas esferas blancas que todavía no estoy segura de que las vaya a poner y por supuesto también unas piñitas que estemos haciendo DIY, también si no vieron ese video el enlace se los dejo en la cajita de información. Ahí en ese video les compartí también otros DIYs para que se inspiren para esta navidad y vamos a estar poniendo también una estrella. Las últimas dos navidades pusimos moños, bueno creo que hace dos años pusimos como unas ramitas y el año pasado que fue una decoración en rosa, en rose gold, en champagne, el año pasado pusimos un moñote. Entonces este año vamos a estar poniendo una estrella porque pues la decoración pues es tradicional y bueno también si se dan cuenta pues aquí estoy ya en modo navideño con una pijama que esta se las había compartido por mi canal de vlogs también. Me encuentran aquí en YouTube como Cristán Vlogs, ahí pues les platico muchísimas cosas y les comparto como ciertos adelantos que va a haber aquí en este canal y bueno pues vean, esta yo la estuve consiguiendo en SHEIN, tengo pulseras, estas yo ya las tenía pero también son de SHEIN, estas sí son totalmente navideñas, vean trae este Santa Claus, este pinito y también este copo de nieve, las uñas también, nada más que hubo unas que no me quedaron y entonces tuve que repetir esta y esta, pero eran así en copos de nieve, pero no me quedaron entonces ni ninguna, ni ninguna, es que mis uñas son pequeñas entonces a veces es un poquito complicado pero bueno, los aretes, los aretes también, estos yo los tengo del año pasado, son de Temo, venía un paquete de dos pares, unos en color rosa, igual el mismo diseño en color rosa y estos rojos, entonces pues ya estamos en modo, en modo navideño, ahora sí para decorar este arbolito. Así que les voy a mostrar lo que vamos a estar poniendo en la decoración. Pues vean, estas son las esferas blancas que yo les comentaba que no estaba segura de ponerlas, estas también las van a encontrar en ese video de compras y no estoy segura de ponerlas porque vean, tiene este efecto tornasol, no soy fan de estas y porque las del año pasado que yo compré, si son totalmente blancas, déjenme mostrárselas, vean, estas son totalmente blancas, aún así no estoy segura de poner estas, pero si les interesa, ahí en ese video lo van a encontrar, esta es la estrella que les comento, también estas yo se las mostré por video de compras de Coppers, también si no vieron ese video, en enlace se los dejo en la cajita de información y una tarjetita aquí arriba. Aquí tengo estas esferas en color verde, estas son de Temo, me encantan muchísimo estas, también las van a encontrar en ese video de compras de Temo, también tengo igual, en ese video los van a encontrar, las esferas en dorado, aquí básicamente tengo todo lo dorado, tengo estas nochebuenas doradas, las ven amarillas, pero no son amarillas, vean, son doradas, y de estas menos voy a poner esas, tengo acá otras esferas doradas, de este lado, que es una caja donde tengo todo lo rojo, también aquí tengo estas esferas en rojo de Temo, de igual forma como estas nochebuenas, también tengo estas en color rojo, aquí están, voy a estar poniendo estas, aún no sé si agregar estos muñequitos, estos me los regaló la hermana del Maridín, me los mandó el año pasado, y este es de una corona, también no sé si lo vaya a poner, esa corona se la quitamos, le quitamos todas las decoraciones navideñas y estamos reutilizando, bueno, hemos reutilizado muchísimo esa corona, pero esta aún, no sé si voy a poner este reno, no sé, probablemente sí, pero no estoy segura. Acá también tengo estas ramitas de berlis, estas las vamos a agregar, y aquí tengo también estas piñitas, que son las que estuvimos haciendo el DIY, que como les comento, si no vieron ese video, en el enlace se los voy a estar dejando en la cajita de información, también en video de compras, van a estar encontrando estas ramitas de perlas, también estas las vamos a estar agregando, así que, ah, bueno, y también esta, que se las compartí por mi canal de vlogs, son unas esferas de, que estuve consiguiendo en Walmart hace poquito, me encantó muchísimo esta, yo llevaba años viendo este set, pero sí, les comento, la calidad no es muy buena, es un plástico muy, muy frágil, que yo creo que en cualquier caída, pues se pueden romper, por eso hay que cuidarlas, así que, bueno, pues todo esto es lo que voy a estar agregando a la decoración, ya lo tengo montado, de hecho, en mi canal de vlogs les compartí, justamente cuando lo monté, junto con el maridín, que lo pusimos de este lado, dos años lo teníamos de este lado, pero ahora lo quise pasar de este lado, y acá tenemos este farol, que conseguí en Walmart, el año pasado, tiene lucecitas, pero no sé por qué en cámara no se ve, ah, bueno, ahí está, esas son las lucecitas, así que ahora sí, vamos a empezar con la decoración. Pues bueno, mis hermosas, vamos a empezar a decorar el arbolito, la verdad es que este año ha sido un año bastante bueno aquí para nosotros, y el día de hoy quiero compartirles, pues esta decoración, para que se inspiren, para que también decoren su hogar, si están con su familia, pues júntense para decorar el arbolito, si está su mamá, su papá, su esposo, su esposa, sus hijos, pero también si no están, como por ejemplo mi caso, pues no importa, anímense ustedes, yo les he platicado incluso desde mi canal de vlogs, les platiqué hace poquito mi historia de mi infancia con la navidad, y la verdad es que yo era la única, la única que yo decoraba el arbolito de navidad, y me daba muchísima, muchísima emoción poderla decorar, porque para mí era mucha ilusión, las esferas, el arbolito, todas las decoraciones que teníamos en aquel entonces, que no eran para nada, para nada similares a lo que yo tengo ahora, que soy adulta, y que puedo conseguirlas con mi dinero, y que gracias también a mi trabajo, pues las marcas me lo envían, entonces, si ustedes están solos, solas, no se preocupen, anímense, se puede, yo todas las navidades lo he decorado solita, si ustedes me preguntan, ¿dónde está el maridín? bueno, las que me siguen por mi canal de vlogs, saben que, les había platicado que el maridín ahorita está de viaje, coincide en que estas fechas, pues él pueda viajar, porque, pues son las vacaciones que a él le dan, entonces, él va a viajar para ver a su familia, lo hace cada año, este, entonces, por eso es que él no me acompaña para decorar, pero aún así, e independientemente de eso, pues años anteriores, antes de que el maridín y yo empezáramos a andar, pues yo ponía el arbolito, y absolutamente toda, 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 toda la decoración de toda la casa, pues obviamente no se compara en nada con las decoraciones que tengo ahora, pero con lo que yo tenía en ese momento, pues yo decoraba, decoraba toda la casa, así que anímense, busquen inspiración, si les inspira estos colores, en verde, en dorado, en rojo, tradicional, pues adelante, tomen las ideas de mis videos, o de mi video, lo que les gusta, vayan a ver otros videos de mis compañeras, que pues decoran de manera diferente, porque todas decoramos de manera diferente, y cada una tenemos, pues nuestra esencia, pero pues ustedes pueden, pues tomar todas las ideas que ustedes quieran, las ideas que más les guste, y de eso formar algo bonito, para que ustedes lo transformen a su estilo, y tengan bonita su casa, su departamento, el lugar donde vivan, su oficina, así sea en el cubículo de su oficina, ese pequeño espacio, lo pueden decorar, y pues bueno, la navidad es para compartir, para tener paz, dar paz también, para unirse, si la familia, se puede reunir, si no, pues como les comento, solos, yo, bueno, se los he platicado, en una que otra ocasión, en mi canal de vlogs, que pues, mi familia, en mi caso, pues hay familia, pero no se quieren hacerse presentes, entonces, pues a fuerzas, ni los zapatos entran, verdad, entonces, no hay que desanimarse, échenle muchísimas ganas, sé que a veces es complicado, sobre todo, cuando pues hay ciertas enfermedades, es complicado levantarse de la cama, pero hay que vivir el proceso, y seguir adelante, porque pues vida solo hay una, y no sabemos en qué momento, nos vamos a ir, y de qué manera nos vamos a ir, y el mejor legado, que podemos dejar en este mundo, pues son nuestras buenas acciones, para nosotros mismos, y para las pocas o muchas personas, que nos rodean, en mi caso, yo estoy rodeada de personas hermosísimas, que son ustedes, mis hermosas, mis hermosos, todo este año, 2024, todo su cariño, todo su apoyo, no saben cómo, cómo se los agradezco muchísimo, porque para mí es muy importante, que ustedes, aunque no comenten, me dejen su me gusta, que vean siquiera mis videos, para mí, es un gran honor, que ustedes vean mis videos, que le den me gusta, que los compartan, que me dejen sus comentarios, sus muy bonitos comentarios, tanto aquí en mi canal principal, como en mi canal de blogs, yo lo agradezco infinitamente, y siempre, siempre estaré agradecida con ustedes, y por eso es que yo comparto, pues lo poco o mucho, que se dé decoración, y lo que poco a poco, he ido aprendiendo, a lo largo de estos, casi seis años, que llevamos aquí en YouTube, que estoy súper, súper agradecida, y siempre, siempre lo diré, estaré muy, muy agradecida con ustedes, por todo su cariño, por todo su apoyo, por las personas nuevas, que van llegando, por las personas, que estuvieron aquí, en este canal, pero que se fueron, pues muchas gracias, aunque no sabrán, que les estoy agradeciendo, pero bueno, la vibra, hacia el universo, y la energía, que yo mando, es de agradecimiento, y pues sí, mis hermosos, mis hermosos, esta es una época, de estar tranquilos, lo mejor posible, y pues tratar, de decorar, nuestros hogares, y porque al final, eso es como, lo que nosotros, vamos a proyectar, al universo, esa tranquilidad, y esa paz, ese pequeño espacio, para que compartamos, con las personas, que amamos, o simplemente, pues si nosotros, estamos solos, o solas, pues en nuestra casita, porque sé que hay, muchas, muchas personitas, muchas mujercitas, hermosas, que me ven, y que viven solas, les agradezco, también muchísimo, todos sus mensajes, porque, hay varias, varias que de pronto, ahí en Instagram, me mandan, muchos mensajitos, y me dicen, Cris, yo vivo sola, este, a veces me pongo, como un poquito triste, porque, me gustaría tener, una familia, y etcétera, etcétera, pero la verdad, es que mis hermosas, mis hermosos, en algún momento, yo les platicaré mi vida, y se van a sorprender muchísimo, y desde el fondo de mi corazón, les digo que, es mejor, muchas veces, es mejor, tomar distancia, de la familia, este, y, y estar mejor, solos, que mal acompañados, entonces, cuando, las personas, no quieren estar, no quieren hacerse presentes, pues simplemente, sé que duele, duele mucho, pero, es mejor, nosotros estar en paz, con nosotros mismos, y, con las pocas, o muchas personas, que nos quedan en nuestra vida, y de todas maneras, tenemos amigos, y yo los tengo a ustedes, que son mis amigas, mis amigos, mis hermosos, mis hermosas, que día a día, ven mis videos, y siempre tengo, su apoyo, su cariño, yo estoy, súper, súper agradecida, con la vida, con ustedes, con Dios, por, todo su cariño, y por todo su amor, y pues bueno, aquí estoy poniendo, la estrella, que como les comento, este año, como quise hacer, todo tradicional, dije, este año, vamos a poner, la estrella, pues bueno, mis amigas, y mis hermosos, ya por fin, terminamos, de decorar, este arbolito, me encantó, muchísimo, como quedó, al final, le agregué, las esferas blancas, pero ya me dirán, en comentarios, si les gusta, o no, la verdad, yo no sé, si las voy a dejar, porque aunque si me gusta, siento como que, no queda mucho, con esta decoración, de rojo, o sea, lo tradicional, rojo, dorado, y verde, entonces, aún no sé, aún no sé, ya se los estaré compartiendo, por mi canal de vlogs, o, en el house tour, pues ya lo estarán viendo, o, en uno de los próximos videos, que va a ser, la decoración, de aquí de la sala, pero primero, les voy a traer, ideas para decorar coronas, y para, la decoración, también de la guirnalda, y eso es el video, el próximo video, que les voy a estar trayendo, el sábado, así que, mis hermosas, mis hermosos, me encantó muchísimo, qué opinan ustedes, es la primera vez, que integramos el verde, a nuestra decoración, anteriormente, pues ya hemos decorado, en dorado con rojo, pero, es la primera vez, que agregamos el verde, me encantó muchísimo el verde, el blanco, estamos, está en veremos, está en veremos, si dejamos el blanco, y bueno, pues aquí les dejo, las tomas finales, muchísimas, muchísimas gracias, por acompañarme, el día de hoy, yo los veo, y las veo en el próximo video, les mando, muchos besitos, bye. it's Christmas, I'm out on a last minute spree, hoping to find that something that makes you see that I love you. I've been out running all day nothing catches my eye what do you get for someone who has it all I've been to every corner of this God forsaken mom what in the world would be that something that made you see that I love you. all I've got to give for Christmas is this, a Christmas kiss, close your eyes and pocket your lips, cause here it is. I love you. I love you. I love you. Gracias.